¿Cómo está el gallinero? Yo soy Pollo, esto es Pollo Alfabético, bienvenidos una vez más a este canal. Cada vez que grabo un video es como si grabase por primera vez porque pasa mucho tiempo entre video y video, ¿cierto? Entonces sí, se me hace un poco extraño, pero el día de hoy no quiero hablar de eso, no, el día de hoy como habrán visto abajo en el título quiero hablar sobre un tema que ya necesito hablar desde hace mucho tiempo y no había hecho porque en realidad no había surgido el momento porque había querido grabar otras cosas y porque tampoco había tenido tanto tiempo como para pararme a reflexionar al respecto y es que sí, estoy de vacaciones y como estoy de vacaciones he estado, además de leyendo, he estado viendo video y contenido de colegas chilenos de otros países, booktubers como que me he estado dando el tiempo de consumir contenido de booktubes y me he estado dando cuenta de un fenómeno que se está dando tal vez ahora y es que yo creo que desde que partí en booktube hasta ahora uno puede ver un cambio en el contenido de booktubers también yo creo que bloggers no consumen mucho blog, entonces no, pero yo creo que se puede ver un cambio en lo que es lo que ahora están leyendo, ¿cierto? como que hoy en día los booktubers están consumiendo otro tipo de contenido que a mí me parece maravilloso que yo creo que de hecho esa es la idea y eso es lo que pasa con los seres humanos, consumen nuevas cosas, van cambiando ya sea madurando, creciendo, etcétera y los gustos van cambiando sí o sí pero existe algo que me causa conflicto, acá en booktube siempre se ha hablado de esta manera, como esta carga negativa que tiene el hablar de literatura juvenil, un montón de gente adulta o no juvenil que simplemente por tratarse de literatura juvenil la vilipendea nos denigran como jóvenes, sobre todo a mí que soy tan juvenil pero y aquí está lo que me sorprende, me he estado dando cuenta de que eso no solamente ocurre con la gente no juvenil no voy a dar nombres, no es necesario pa' qué, si ese no es el tema de este video pero me he estado dando cuenta en muchos videos de que existen booktubers que incluso están en una parada del tipo ay, este libro es juvenil pero me gustó, pese a ser juvenil lo encontré bastante bueno ¿de verdad? o sea, existe una elite, creo que en las artes en general existe mucho esto que hay como una elite o se aspira mucho como a cierto tipo de contenido y en la literatura, claro, al final la literatura juvenil pasa como a verse opacada por todo este tema de que la gente al final hoy en día conoce como lo más comercial, que sería Crepúsculo, Divergente, Los Juegos del Hambre, no sé, en fin pero lo que me sorprende es que en Booktube se tenga esa mirada incluso y me he dado cuenta de que no lo he visto mucho en Booktube España, en Booktube México no, lo estoy viendo acá en Booktube Chile he visto booktubers españoles y mexicanos que sigo desde hace mucho tiempo y ellos también han mostrado un cambio en las lecturas que tienen pero no hacen hincapié en esto pienso nunca de nube de palabras que leo otras cosas pero ella no anda como ay, yo es que ya no, yo ya no leo tanto juvenil por lo menos acá en Booktube Chile bueno, no quiero generalizar pero booktubers que he visto acá están como demasiado en esa parada de ay, es que yo ahora leo super clásicos y es que clásicos y clásicos y Jane Austen y clásicos y Drácula todavía piensan que Frankenstein al monstruo no sé, ¿cuál es el problema? hay que recordar que el concepto de literatura juvenil es un tema de marketing cuando las editoriales publican ciertos libros señalan para qué edad va esto para qué edad, como un tipo de target para vender el libro eso no significa que exista como determinado grupo de literatura que sea solo para jóvenes menores de tal edad no, a riesgo de manda pero para mí es igual de absurdo que hablar de este es un libro para chicas o este es un libro para ancianos o este es un libro para gente negra no sé, ¿se entiende? esas generalizaciones a mí me parecen erradas y un libro, no porque tenga protagonista joven va a ser literatura juvenil un libro, no porque hable de ciertos problemas que a lo mejor puedan existir en la adolescencia sea necesariamente para un público joven y te haga menos, en el fondo, leerlo no creo que hablar de madurez en tu persona sea necesario graficarlo con el hecho de que ahora leo clásica por lo menos hasta donde yo recordaba cuando le hablaba ya a alguien que tenía esta parada de ay, es que yo no leo literatura juvenil como que tú le hablabas ya ay, ¿qué leís tú? es que a mí me gustan los clásicos es que era como lo único que ellos ven como en contraposición de lo juvenil lo clásico y tú le preguntabas ay, ¿qué clásico? y los guadones te hablaban de Jane Austen o de Dracula o de Frankenstein que claro o el Mago de Oz y es como ya bacán pero ¿qué más? o sea, no te vayas a quedar solamente en Mago de Oz Frankenstein, Dracula yo quería como implantar un poco el debate de al final ¿qué está pasando con nosotros como jóvenes? yo siento y de verdad creo que también he tenido un cambio en la literatura yo creo que la gente con la que me relaciono como muy cercana de acá de Octubre le ha pasado lo mismo porque al final vamos creciendo o sea, cuando chico en Volá vemos Digimon y ahora cuando grande no sé por ejemplo a veces me da la weá y me pongo a ver documental no sé una porno lo que sea que son cosas que cuando chico me aburrían y así yo creo que va pasando o sea puede que haya leído algo que lo leo ahora y me aburre y puede que lea algo ahora que me aburra y que mañana a lo mejor la weá me encante generalizar y hablar de literatura juvenil y de que esta es mala porque es juvenil o que es superficial cosa que no creo que tampoco tenga nada que ver con ser joven o sea hay un montón de mierda de literatura contemporánea que no es juvenil y que es superflua los adultos también son superficiales y es lugar de mirar para el lado y darse cuenta entonces eso es lo que yo digo no sé si yo estoy equivocado no sé qué es lo que ocurre pero si bien está claro que hay un prejuicio con la literatura juvenil que nosotros mismos estemos en esa pará me parece absurdo pa' qué ya bacán que vendáis tu pará porque ahora a lo mejor es una moda incluso el tema de que yo ya no leo tanto juvenil opulento me gusta que haya gente que ahora último esté interesada en leer no sé por ejemplo los libros de Chimamanda y ese tipo de cosas que hablan por ejemplo feminismo que habla de derechos humanos me parece excelente pero eso tampoco te hace mejor que alguien que en volar quiere no sé leerse crepúsculo porque quiere no creo que eso te haga peor o mejor persona no sé si se entiende yo creo que ya se entendió la idea en fin no sé qué piensan ustedes me gustaría que lo dejaran abajo si es que quieren dejarlo abajo quiero intentar traer más videos ahora que estoy de vacaciones espero que lo estén pasando súper bien que ustedes también salgan de vacaciones pronto que si no van a tener vacaciones lo lamento espero que por último encuentren libros que los acompañen aunque sean juvenil ya saben que pueden suscribirse si este es el primer video que ven y les gustó les gusté darle like si les gustó el video si no les gustó decirme por qué no les gustó para poder avanzar cierto y crecer como ser humano juvenil porque uno es muy juvenil nos vemos en un próximo videito ya saben chau 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 chau